Este año la pandemia no nos ha permitido celebrar nuestro tradicional racismo infantil solidario. A cambio, hicimos un llamamiento a los vecinos y vecinas de Baracaldo para recoger juguetes de segunda mano y con un fin solidario también, que es la Asociación Coopera de Caritas. Bueno, una vez más Baracaldo ha dado el do de pecho, hemos recogido 180 cajas de juguetes, más otros muchos que por sus dimensiones han tenido que recogerse de manera individualizada. Así que de nuevo, con el orgullo que podemos sentir todos los vecinos y vecinas por esa solidaridad que forma parte de nuestro ADN, es que me casco Baracaldo.